A los 11 años tomó por primera vez un libro donde distintas posturas del yoga le llamaron la atención. Desde ese momento, asegura, se convirtió en un autodidacta. En 1972 sería su consagración cuando viajó por seis meses a la India. Gustavo Ponce Leroux es hoy uno de los máximos exponentes del yoga en Chile y por la misma razón será uno de los principales maestros presente en Wanderlust, el festival de yoga más grande que se hace a nivel mundial y que por primera vez se realizará en nuestro país. Una instancia importante también para que la gente pueda conocer y aproximarse más a esta práctica. También usted va a estar en las Termas de Chilean dando algunas clases. Cuéntenos un poco de eso. Sí, cuando los organizadores de Wanderlust me contactaron y me explicaron en qué consistía este evento, yo inmediatamente dije, sí, cuenten conmigo, porque es una tremenda oportunidad para no sólo acercarse al yoga, sino que también para estar en un lugar donde el tema central es despertar la conciencia. En el encuentro habrá un ciclo de charlas donde él expondrá también. Su participación es relevante y aquí esta disciplina ha sido vital para sobrellevar y superar una grave enfermedad. Yo soy, entre comillas, paciente de cáncer. Entonces voy a hablar sobre el yoga, acupuntura, la medicina india, ayurveda, como complemento en el tratamiento del cáncer y sobre eso creo que tengo bastante que decir. Los médicos le dieron siete años de vida tras detectarle un severo cáncer. De eso ya ha pasado tiempo y él no se extraña que el yoga, más otras terapias alternativas, como acupuntura, por ejemplo, lo han ayudado a complementar el tratamiento de medicina tradicional. Esta experiencia y su conocimiento sobre el yoga es lo que compartirá con los que practican esta disciplina y otros expositores nacionales y extranjeros. El Wanderlust se realizará en las termas de Chillán los días 15, 16 y 17 de febrero. Para quienes quieran asistir, las entradas aún están a la venta a través del sistema Punto Ticket. Mónica Araya, CNN Chile.